Ademas de las finales de mi canal, es aquí Emre Moraz y es un nuevo video Bueno, hoy día vamos a hacer el exponiendo, o sea, me van a exponer mi celular Y bueno, ¿cómo me van a exponer mi celular? Porque yo antiguamente había expuesto el celular de Ken, ¿verdad Ken? Y fue en este video que se los dejaré acá en la pantalla Y bueno, fue un poquito ese, porque a la gente le gustó, entonces se quiere una parte 2 Y quieren hacerlo conmigo ahora, porque ya lo hizo con Ken, entonces En el sentido del video, no otra cosa Entonces, como ya me toca el turno a mí, no a él Así que vamos a comenzar Antes de ver este video, te invito a que te suscribas, que le des like al video Y que lo compartas con más personas para que vean este video Y para que se diviertan un rato en cuarentena, porque está aburrida la cuarentena Bueno, ahora sí, comencemos Muy bien, no sé quién va a tener el teléfono, pero creo que yo, porque yo se lo voy mostrando Y él lo va a ir viendo, ¿verdad? No sé, a veces creo que Kimely debe tener alguna persona, pero me vale Porque yo con ella hace mucho tiempo que no nos veíamos Y no teníamos comunicación Entonces, éramos novios, pero no teníamos comunicación Por eso no subíamos tanto contenido Pero yo contigo, ya hablamos de ese tema Sí, ya lo hablamos Bueno, empezamos con el video antes que desarme una polémica más grande Y yo no quiero polémicas Bueno, vamos a empezar por Whatsapp Ahí están los mensajes ¿Quién es Francisco? ¿Francisco? Pero sí eres la media que tu novio ¿Qué, Kimely, andabas con Francisco cuando andabas yo y tú? O sea, no es así No es así, no creas Yo con Francisco nunca tuve nada Que te quede claro Por eso me decías que no viniera nunca a la casa porque estaba él, ¿verdad? Y yo no me daba cuenta nunca No, es así, Nicolás No es así como tú piensas de que es Yo con Francisco teníamos una amistad No una relación de novios como tengo yo contigo Es muy distinto a lo que pasa yo y tú Sí, pero ahí pensé que nosotros somos novios Y los somos Pero desde tus celos creo que se está yendo a la mierda todo esto Perdón por decirlo Pero literalmente no, Nicolás, estás mal Porque yo con Francisco teníamos una bonita relación Y todo se destruyó porque Me vas a decir que preferías hacer pastel A mí es que yo, que soy tu novio Hace mucho tiempo Que los conocemos más que la mierda Antes que él No sé, Nicolás, no sé ya Y hay que pensar Literalmente te vengo recién mostrando el teléfono Imagínate cuántas cosas debes tener en el teléfono Por eso no me mostras tanto también Por tu inseguridad, ¿verdad? ¿Sabes qué? Para con el video Me voy ¿Qué? Me voy ¿A dónde vas? A cualquier lugar Por mí Pues espérame Mira el WhatsApp ¿Te estoy mintiendo? Pues sí, me estabas mintiendo Pero no sé Es obvio que las conversaciones eran de mucho tiempo Y yo contigo llevo hace mucho tiempo Y yo ese tiempo yo contigo habíamos terminado Y yo estaba hablando con él Pero yo no ¿Por qué no? Porque yo estoy contigo Y yo no te arruinaría la fiesta Ni tampoco dejaría de estar Y de ser novia tuya Por favor, perdóname Sé que me porté mal como Francisco Pero literalmente Son cosas que pasan Yo con él tuve una relación Y todo fue porque nuestra relación se arruinó Y yo quise Tener algo más nuevo Y bueno Todo fue pasando en el momento Me pasó el tiro Estoy revisando el celular Y tengo acá en Messinger Y acá tengo muchas conversaciones Pero son todas mis amigas Sí, son todas sus amigas No está mintiendo Messinger lo tiene muy bien Y recién revisamos en el WhatsApp Solamente tiene cosas mías Cosas de sus amigas Y no está mintiendo, ¿verdad? Eso creo Bueno Creo que ya me pasé solamente los rollos hermosos Porque estoy un poquito rollento Mira Y acá está TikTok Pero acá en TikTok no tengo nadie con quien grabar Porque es como una plataforma de fans Y de personitas que me aman mucho Pero no sé A ver ¿Dónde podríamos entrarlos? Deberías entrar A... ¿Cómo se llama esta cosita? Deberías entrar a Skype Skype Pero por ahí se hacen llamadas Por cámara Sí, pero por Skype Se graba Y a lo mejor Tú haces llamadas con personas Y yo no sé Pero las únicas llamadas que hice Fue con mis amigas En cuarentena Sí, pero fue hace un buen Y yo no estuve en el buen rato Que estuviste con tus amigas Bueno, ya vale Nicolás Si tú estás celoso por cualquier cosa Bueno, sé La tía Porque yo no me voy a andar Bueno, ahora revisemos los mensajes de contacto Porque todos tenemos los mensajes de contacto Y como acabas de cambiar tu número Pues tienes Otro de Francisco Kimberly ¿Pasas hablando con Francisco? ¿En qué sentido? ¿En qué siempre pasas hablando con él? O sea, no hay otra cosa que tengas que hacer con él De hablar A ver, te voy a decir una solamente cosa Adelante de tus fans Y adelante mío ¿Qué más es atractivo para ti? Nicolás O sea, yo Francisco ¿Quién es más atractivo de los dos? ¿Qué más te gusta? Bueno ¿Cuál es el que más te atrae? Para cortar esto de raíz, ¿verdad? Obviamente que tú Pues Nicolás Y yo contigo He estado toda la vida juntos Y yo no te dejaría por nada Pero si ahora tú ya vienes con tus celos Entonces, ¿por qué le hablas a Nicolás? O sea, perdón A Francisco Diciéndole que quieres hablar con él Y tener tus cositas con él O sea, en el sentido de conversar con él No, cositas Porque tú nunca has tenido cositas con Francisco, ¿verdad? Están mis fans Hay menores de edad acá Porque de qué, claro Sí Perdón Pero en el sentido de besos O mensajes O regalos Regalos sí me he dado Y bueno, hubieron unos par de besos Pero Cosas así como Que pasan entre tú y él Como pasan entre tú y yo Pues no Porque yo no le doy la pasada a cualquiera ¿Ok? Así que no me trates Como si fuera una suelta Que ando pidiéndole O dándole el poto A cualquier persona Porque no soy así ¿Ok? No me estoy tratando así Todo lo contrario Estoy diciendo que eres una mujer bella Y que No sé Cualquier hombre te puede venir A llegar aquí a unir A muchas personas que te quieren Independientemente de cualquier cosa que pase Tú para mí Serás perfecta Pero También tenemos que revisar nuestras cosas Que te quede claro Químelo Eso me queda perfectamente claro Y no me digas Que tengo que hacer Y no Porque soy una mujer bien grande Para decir las cosas que hago Ahora Si te incomoda Es cosa tuya Pero Yo por mi parte Tú por la tuya Y esto se acaba Así que espero que Esto no se vuelva a repetir Con tus celadas Porque yo no voy a estar Aguantándotelas Por favor Acá está mi teléfono Y yo estoy siendo testigo De lo que está pasando Literalmente No te estoy mintiendo Nicolás Mira Si No si no es mentira Pero estoy diciendo Que por favor No te juntes con él Porque yo soy más bonito que él Obviamente que eres bonito Bueno Pero no quiero ser En las mamáticas Porque estamos en un video No En un Exponiendo Bueno Estamos en un exponiendo Pero no en un video romántico O en serie Ay Quiero una foto aquí Con la cámara Listo Bueno ¿Tengo algo más? Solamente te digo que Francisco no te merece Porque tú eres una mujer atractiva Una maravillosa Eres única Y si nadie te puede venir a pasar A llevar por polémicas Ni por tonteras Ni por relaciones ¿Qué pasa? Además tú estás bien ahora Con tu novia Así que O sea Conmigo Y obviamente Cosas que también Así que en eso no hay problema Yo estoy bien Relax 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 Bueno Creo que te tengo que Te vamos a cortar el video Porque hace campo Esto fue un fake De los exponiendo infieles Pero yo voy a exponer infieles De los demás Eso no puede ser ¿Te acuerdas Cuando me engañaste Tú Con Esa tal Camila O sea Perdón Si Camila Camila Si una vez hiciste un TikTok con Camila Y una fam Me dijeron Que tú andabas Con Camila Y eso no se hace Porque yo estaba Con el pelo negro Teñido Ahora estoy con café Castaño Por unos meses Pero no deberías De haber andado Con Camila Si mi permiso Así que me vas a exponer El telefoncito Así que si quieren Un exponiendo Ken Porque es un exponiendo Kim Pues tienen que Puro decirme No más Porque yo voy a hacer Ese video Voy a hacerlo Ok Así que en estos días Yo voy a postear El exponiendo A mi novio Ken Ok Así que si quieren Un exponiendo No Camila ¿Qué puedo hacer eso? Obviamente que puedo hacerlo Así que Meta 100 likes Y llegamos A la meta Tienen que hacerlo Chicos ¿Qué pasaste Kimberly? Me voy No Nicolás Ah Me mato Bueno ya Vamos a hacerlo Exponiendo Porque yo no le miento A mi mujer Ah Aquí de Bueno Vamos a ver Qué tanto Tienen exponiendo Ya 100 likes Y llegamos O 30 Por lo menos 30 100 Pero Los 100 100 100 100 Aquí de Los 100 Tienen que ser La probabilidad O si no Hago otro video Nomás Y así Ok Así que Se te espera Una larga Bonito Bueno Ahora sí Nos vemos en un Próximo Video Vamos a hacer un Invitando Fotos Tumblr Pero novios Ok Bueno Nos vemos en un Próximo video Los amo Mucho 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 Loc eh Hablando але Yo Sudá Medina Tengo Tengo Apocal Tengo Timo Tengo Tengo